Ellos saben que se equivocaron al sentar una denuncia malintencionada, una denuncia que carece de todo argumento que esgrimen en el documento. Ellos dicen que aquello que yo digo de Fernando Camacho induce al odio, al discurso de odio. Es falso, ellos lo saben. Ellos están equivocados y saben que han metido la pata con esta denuncia. Porque es el David peleándose contra el Goliat o viceversa, el Goliat, el grandote, el que fue candidato a la presidencia, peleándose con este chico. ¿Qué daño le puedo hacer yo a Camacho? ¿Qué discriminador puedo ser yo contra Camacho? Están acostumbrados ellos a tirar la piedra y esconder la mano. No, que no lo queremos inhabilitar. Es que se metieron en un laberinto que ellos saben que le han pelado políticamente, que me quieren inhabilitar. Yo le digo a Fernando Camacho, pariente, cuando hay una demanda contra uno, uno tiene que ir y defenderse. No venga con discurso de persecución política. Usted me demandó, pariente, yo fui y me voy a defender. Y cuando le toque a usted ser el demandado, tenga la valentía y la moral también de ir y asumir su defensa. Y no esconderse en un discurso político de decir persecución política. Le están pelando y ellos lo saben. Y esto de mi video, vamos a seguir diciendo nuestras expresiones, vamos a seguir diciendo por video, por los medios, lo que pensamos. Porque, Fernando, estamos en un estado de derecho y la libertad de expresión se respeta. No me vas a poner bozal con demanda uno, demanda dos, demanda tres. Yo no me voy a callar porque es mi derecho.